iOS 7 Beta 3 llega con mejoras de interfaz y corrección de errores. La tercera beta de la nueva versión del sistema operativo móvil de Apple, iOS 7, ya está disponible para desarrolladores. Dos semanas después del lanzamiento de la segunda beta, el equipo de Apple lanza una tercera en la que se añaden mejoras de interfaz y se corrigen una serie de errores detectados en la anterior beta. iOS 7 Beta 3 está disponible para su descarga a través de iTunes o vía OTA. Después de la presentación del nuevo iOS 7 en la WWDC del pasado mes de junio, los desarrolladores de Apple están continuamente trabajando en él para poder tenerlo listo para el próximo otoño. Para ello, y con la ayuda de los desarrolladores, ya han lanzado dos versiones beta de la nueva versión con la que se solucionan los errores detectados y se añaden poco a poco nuevas mejoras. Como cada dos semanas, Apple lanza para desarrolladores una nueva beta de iOS 7. En www.guiasamarillaspress.es encontrarás más características de la tercera beta del iOS 7.